¡Hola a todos y bienvenidos al primer día de retransmisión de esta competición! Quizás peque un poco de clásico con este cliché, pero ahora todos los equipos parten en las mismas condiciones de igualdad. Por el momento, la importancia y la reputación de los equipos, incluso de su historia, carecen de relevancia. Todos tienen la capacidad de soñar delante de este partido. ¿Quién puede escribir que no va a faltar la sorpresa? ¡Yo no seré uno de ellos! Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Los equipos están ansiosos por comenzar. Es normal que se pare en un momento a disfrutar del ambiente que solo se da en ocasiones como esta. Pero claro, todos los equipos tienen la oportunidad de ganar, ¿no? Al menos en el papel. En el fútbol nunca se sabe. Hoy en día se habla sobre si los jugadores tienen demasiados partidos. Y creo que las competiciones de Copa se han llevado muchos palos injustos. Escucha, por favor, mira qué atmósfera tan magnífica. ¿Te guste más o menos? Esto es genial. ¡Y da comienzo el encuentro! Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Thomas Muller. Ese, yo diría, goleador discreto. Que no es ni un delantero centro, ni un media punta, ni un volante. No sabe muy bien de qué acaba jugando, pero sabes que siempre te acaba haciendo goles, que siempre está en el sitio justo. No es un jugador muy estético, pero yo en mi equipo le quiero siempre a Thomas Muller. No puedo decir que me extrañe. ¡Nabee! ¡Nabee! La pone a la banda para el defensa. ¡Medudo disparo! ¡Oh! ¡Intentaba dar espectáculo! Bueno, ha sido un remate muy acrobático, ¿eh? Quizás fuera su mejor opción, pero es muy difícil conectar bien esa pelota. ¡Bien! Davis. Busca una buena jugada. Se hace con ella. Mario Gottse. La controla Müller ¡Müller! ¡Sprint a poco oportunidad de gol! ¡Gol del Bayern de Múnich! ¡El Bayern de Múnich se adelanta en el marcelor! ¡Un remate de Pícaro al rechace! La pelota ha salido rechazada y ahí lo es. El delantero ha reaccionado con calma para enviar la pelota al fondo de la red. ¡Marcan el primer gol del partido! Bien, oficialmente podemos decir que ya ha empezado la temporada. El Frankfurt está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterle expresión desde el primer instante. O esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro y mucho menos poner un centro. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Qué buen juego de pies! ¡Gorepka! Desde ahí pueden llegar arriba. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. ¡Aquí va un centro! Y llega a tiempo para despejar. Kivic. Intenta abrir la jugada. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Hace falta una jugada de tiralíneas. ¡Ojo! ¡Que hay peligro! ¡Mané! Pase largo hacia adelante. Mario Gózze. Mario Gózze. Será saque lateral. Rode. Su rival. Bien les puede agradecer el regalito. Lo que les da una ventaja de 1-0. Kivic. La manda arriba. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. ¡Mané! ¡Pavar! ¡Badón para arriba! Solo quedan 5 para el descanso. A ver qué se saca de la manga. ¡Batapón para arriba! Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo incomiable en defensa. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Se han medido de cerca los dos equipos. Aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Han desplegado el fútbol ofensivo directo. Y van por delante en el marcador. Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. El partido se va a reanudar con el resultado de 1-0. Con el que acaba de finalizar la primera mitad. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. El Bayern de Múnich va a un gol por delante. Babac decide mandar hacia adelante. ¡Gorenska! ¡Balón en largo! ¡La pelota en prueba suerte! ¡Gran disparo! ¡Pero sin fuerte! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo. ¡Pero bueno! ¡Mario Gozzi! ¡Gran disparo! ¡Gotze! ¡Rode! ¡Balón arriba! ¡Y sigue adelante! ¡Despeja el balón! ¡Tiene un buen juego de piernas! ¡Pero esta vez no le ha servido de mucho! ¡Manda un pase en largo! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en prueba! ¡La verdad es que no le pegó con mucha precisión! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Balón atrás! ¡Una eximprueba al disparo! ¡Gran envío! ¡Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara! ¡Es difícil tener ocasiones mejores cosas! ¡El Frankfurt trata de crear juego! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Mario Gozzi! ¡La suelta! ¡Intenta quitársela de encima! ¡Van a tener que insistir en ese tipo de jugada justo! ¡No le queda otra que apretar! ¡Sí! ¡No tiene más remedio! ¡Müller! ¡Balón en largo! ¡Desde nuevo promete! ¡Busca el remate! ¡No habría sido espectacular si lo hubiese conseguido! La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto les sirva para concentrarse más. Ahí lo vemos tomando su posición en el campo. ¡Busca el remate! ¡Busca el remate! El Frankfurt se está empleando en defensa ya desde la línea ofensiva. Sí, si tus jugadores tienen buena forma física puede funcionar muy bien. Y es que cuanto más arriba robes la pelota, mejores van a ser las ocasiones, lógicamente. Tan pronto como alguien falle están todos al quite. El único problema es tener el físico para ellos, si no lo tienes es más complicado. Y hay jugadores que dicen permanentemente que es muy duro, sobre todo para entrenar este sistema. ¡Busca el remate! wish Nadine, sin nivel. Podría haber supuesto el 2 a 0. Ha aparecido justo cuando va a faltar fiel. Encajar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva. La manda arriba. Han conseguido sacar esa pelota. Vuelven a recuperarla. Estamos ya en los instantes finales. El Frankfurt parece que va a tener que hacer las maletas ya en esta primera ronda. Abre el campo. ¡Dorezca! Se reanuda el juego sacando de banda. ¡Mané! ¡Grandísimo control! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Y ahí va un central! ¡Vaya! Lo han pillado fuera de juego. Me parece que la defensa se ha quedado dormida. La verdad. Ha sido una pizia tremenda. Y lo saben. ¡Ojo, eh! Lesito, undert έχει ver suelo. ¡Vaya! ¡ sempre a él! ¡Vaya! ¡是我! ¡Suscríbete al radio! ¡Vaya! ¡Suscríbete al radio! ¡Vaya! ¡Suscríbete al radio! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Balón largo del portero. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Kimmich. Balón para arriba. La centra. ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! El Bayern de Múnich avanza a la siguiente ronda. Desafíos más complicados aguardan. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? El gol ha sido muy disfrutado, ¿eh? Como se ve en el marcador. No obstante, ojo, es suficiente para pasar la siguiente ronda. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. ¡Mil gracias, Carlos! 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 ¡Mil gracias! ¡Mil gracias, Carlos!